¡Emocionante! En la ciudad donde todo se quemó Hay color, sos un cielo, nube y canción Mariposas, tatuadas que vendrán Cruza su potrillo a mi ciudad Ella me llama, ella me ama Aún dice que me extraña Yo le digo, sos nena dorada Que viene por mí, que llega y me salva Santuario de amor, hermosa canción Estoy con vos, tomados de risas Salen los aviones que aterrizan en poemas Un nuevo país Tu iglesia es San Priscard Frente a mi plaza El Mati, las guitarras Aluvión, nueva canción Para avalancha que da color Mariposas, tatuadas que vendrán Cruza su potrillo a mi ciudad Ella me llama, ella me ama Y viene a mí Ella me llama, ella me ama Aún dice que me extraña Yo le digo, sos nena dorada Au Nos vamos, gracias El 16 en ATE 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 El 16 en ATE